Hola canales, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Olet Amigos, el tema del día de hoy es nada más y nada menos que tenemos en la tienda el nuevo perfume de Dolce & Gabbana Se llama Dolce & Gabbana Live Blue Intenso Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Oye, si yo los miro totalmente igual Bueno, la diferencia se los voy a estar dando ahorita en el video porque vamos a hacer un unboxing Vamos a estar destapando el perfume Les voy a estar dando las notas de fondo las notas de salida las notas de corazón y pues obviamente las diferencias más destacables de los dos perfumes Este que ven aquí al fondo, que está aquí en el set es el Dolce & Gabbana Live Blue tradicional y este es el nuevo Dolce & Gabbana Live Blue U Intense que nos acaba de llegar Cabe mencionar que Dolce & Gabbana Live Blue es de la familia olfativa maderada acuática para hombres una clase de familia olfativa muy diferente a la que ocasionalmente nos encontramos en el Dolce & Gabbana tradicional ¿Qué es ese? Combinan notas amaderadas y predominan las notas acuosas Cabe mencionar que Dolce & Gabbana Live Blue Intense for Home fue lanzado recientemente en el año 2017 y la nariz de estras de esta fragancia es nada más y nada menos que el perfumista ya el perfumista tan conocido es Alberto Morillas este perfume está hecho en un cauteloso au parfum a diferencia de su hermano el diseño clásico que es hecho en Dolce & Gabbana Live Blue al igual tiene notas de salida como la mandarina, la tronja y las notas de corazón es agua de mar y las notas de fondo es el Amberwood y el almizcle una vez más dicho esto vamos a contemplar como se ve de por fuera que es un tono muy parecido a la caja tradicional del perfume Dolce & Gabbana Live Blue tradicional pero lo que podemos apreciar es que es un azul un poquito más intenso acá abajo pues se caracteriza porque dice o Intense a diferencia del clásico que dice Live Blue o Twilight trae el mismo sello de originalidad comprobando que el perfume nunca ha sido abierto es una 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 estampita de los diseñadores Dolce & Gabbana que quiere decir sello de autenticidad y sello de 100% nuevo en este caso nosotros lo vamos a abrir por la parte de abajo la caja es igual una caja terciopelada con el plástico con el celofán sumamente bien adherido diciendo bien que es igual su mismo plástico celofán por abajo trae el número de referencia del perfume y por arriba pues ya les ha dicho que la etiqueta así que vamos a agarrar con las manos y muy cuidadosamente lo vamos a destapar por abajo que es por esta parte que está aquí hay mucha gente que luego se pregunta ¿y qué hacen con los perfumes que destapan en la tienda? pues esos perfumes que destapamos en la tienda muchachos se queda como exhibición y es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a sacar un perfume de exhibición del nuevo perfume Dolce Gabbana de Blue Intense porque no nos llegaron testes a la tienda una vez sacado el perfume pues luce más o menos así la diferencia es drásticamente casi todo el perfume se nota un poquito más azul o más bien dicho totalmente más azul que el Dolce Gabbana tradicional clásico que es el que tenemos de este lado la diferencia muy notablemente es el grado de fijación en la piel y el grado de fijación en los pH rudos un perfume que promete durar de 8 a 9 horas en la piel con un constante rango de halagos muy bueno y que si bien se asemeja bastante al Dolce Gabbana tradicional si tiene ese toque amaderado que lo convierte en un perfume un poquito más duradero también cabe mencionar que esta es la presentación de 100 mililitros a comparación del perfume Dolce Gabbana Light Blue clásico que es de 125 mililitros más o menos así luce el perfume muchachos Dolce Gabbana Light Blue o Intense un perfume sumamente ideal para vestirte con un outfit casual con un outfit sumamente relajado y también para estar sumamente de acuerdo con el clima de temporada de calor o bien el clima de temporada primavera verano un perfume sumamente versátil que promete halagos diestra y siniestra si a ti te gusta el Dolce Gabbana Light Blue tradicional créeme que estarás amando a este perfume Dolce Gabbana Light Blue Intenso así que muchachos este fue el unboxing y primera impresión del Dolce Gabbana Light Blue un perfume que nos regala el perfumista Alberto Morillas trabajando en colaboración con la marca Dolce Gabbana recuerden que de la distancia el amor del olfato la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye